Hola amigos de Youtube, por fin vamos a hacer un proyecto que yo ya quería hacer desde que inicié en esto de la acuorofilia y es armar un acuario de 120 litros plantado, va a ser un comunitario y pues veamos como nos va yo creo que un acuario más grande de lo normal siempre es el sueño de cualquier acuarista y por ejemplo la mayoría de personas empiezan con acuarios muy pequeños de 30, 20, 40, 50 y muchos dicen que el kit inicial siempre debería de ser de 100 litros pero pues por falta de dinero y todo eso muchos inician con acuarios más pequeños así que por fin, ya empezamos es el primer año mío en la acuorofilia y pues vamos a iniciar el segundo año y a terminar el primero con este nuevo acuario, va a ser un acuario comunitario y pues vamos a empezar con esto vamos a empezar poniendo el sustrato para sustrato le voy a poner una capa muy muy fina de arcilla roja y lo demás va a ser arena de silice yo siento que ya estoy como capacitado para la arena de silice y pues vamos a ver como nos va si yo siento que no me va muy bien con esa pues cambiamos de sustrato pero pues voy a intentar hacerlo todo bien así que vamos a iniciar es el proyecto que más quería hacer en todo este tiempo y pues nada más a eso amigos empecemos con esto les voy a hacer otro video explicándole como fue mi primer año en la acuorofilia así que vamos a iniciar amigos bueno después de todo eso de la explicación vamos a iniciar con esto les voy a explicar muy bien todo esto esto es un acuario de 120 litros es medida un metro un metro de aquí este por 40 de alto y 30 de fondo es un 120 litros exacto pero pues con la con todo lo del sustrato y todos los adornos y plantas y todo eso pues yo creo que baja como a 110 o a 105 a lo mejor así que vamos a iniciar con esto ah, no, les sigo explicando este, este, los vidrios son, este, reciclados me los regalaron este, porque los quitaron eran unas ventanas el vidrio es de como 7 milímetros ah, 7 milímetros es el vidrio o 6 creo este, todos son del mismo grosor y lo, nada más lo llevé con un tío y lo pegó los vidrios y me hizo la pecera el filtro este filtro que están viendo aquí es de la marca Lomas es el Acuayer PL772 algo, 777 algo así no, creo que ese no es por si acaso les dejaré el modelo aquí este es el filtro el caudal es 1050 litros por hora y voy a hacerle un canister con un tubo de PVC de 4 pulgadas para si quieren hacer ustedes igual uno de estos pues les estaré dejando el tutorial de donde yo lo vi y pues este, va a ir conectado aquí y va a salir por el tubo atrás y aquí va a salir de nuevo el agua va a ser como una cascada va a ser un filtro canister de iluminación tengo esto que es perdonen, lo tenía muy lejos son este este, dos tubos de LED este de cada uno es de 6000 grados Kelvin es de son de creo que es 18 watts ah, me parece no lo puedo ver si, son 18 watts me parece son dos tubos que van a ir aquí es de de estos dos tubos van conectados y pues esta va a ser la iluminación creo que sería iluminación media no lo sé les dejaré por si acaso todo lo voy a investigar todo lo que no sepa en este momento se los dejo en los comentarios o se los dejo ahora mismo es esta la iluminación pues ya vieron lo de la arena de silice y este la arcilla roja va a ser una pequeña capa no les voy a ocupar de esto porque solo necesito un poco nada más para el hierro y vamos a comenzar ahora si plantas les dejaré ahorita que las ponga que plantas son y nada más eso amigos así que vamos con ellos como pueden ver amigos ya acabé de llenarlo esa parte también es arcilla roja pero este está seca y la demás está húmeda por eso está de este color pero ya acabé hay unos hoyos pequeños pero solo como era como dos kilos nada más y con esto me rindió esto lo había sacado del acuario del nano acuario y pues si me rindió nada más es una pequeña capa tampoco quiero mucha y pues ahorita nos vemos porque es hora de poner la arena de silice amigos bueno amigos este aquí está la arena de silice son dos kilos este ya tengo la arena de hecho este proyecto ya lo tenía desde cuando pero la arena ya la tengo desde hace como un mes la verdad que ya llevo mucho con ella y pues todavía no la había usado hasta ahora que la voy a usar la blanca trae unos pedacitos pequeños de basura pero ojalá y se le quiten porque los voy a ir quitando y pues vamos es hora de meterla al acuario amigos bueno amigos llegó la hora de echar la arena de silice este así este cada bolsa este trae un más o menos bueno dos kilos trae cada bolsa y pues serían compré diez kilos me dijeron que con diez kilos era suficiente creo que hasta me pasé no sé la verdad pero pues la arena me salió barata y pues quería probar la verdad me gusta como se ve pues vamos a hacerlo ahora amigos bueno amigos este ya ya acabamos ya lo pusimos todo este iba a poner solo los que eran ocho kilos la verdad yo siento que la bolsa era de kilos no de dos no sé si era de dos o de si ven si oyen martillazos es porque están construyendo acá al lado de mi casa pero este ya ya lo logré cubrir aquí es como de dos centímetros y de atrás es como cinco centímetros ¿para qué? porque va a ir más plantado allá atrás y en la parte de aquí adelante solo va a llevar alguna tapizante creo que voy a ponerle liocharis a lo mejor así que vamos a poner las plantas y a rellenar y a instalar el filtro canister el casero porque pues ya ya lo vamos a utilizar amigos así que vamos con ello amigos este ahorita les voy a ir explicando lo de las plantas cual es cada una y voy a ver que vamos a hacer primero si la instalación del filtro o que bueno amigos este creo que voy a estoy decidiendo mejor este ya no no voy a grabar como planto y todo eso porque de todos modos o sea si van a ver como las plantas y todo eso pero pues de todos modos pues no tiene mucho sentido y pues de todos modos se las voy a mostrar ya que tenga todo instalado así que yo digo que va a ser desperdicio y pues va a ser nada más más cosas para el video y creo que les va a aburrir así que mejor se los muestro ya instalado bueno amigos así quedó el resultado final ya como lo pudieron ver esto ya pasaron 12 horas esto de acá es el fondo no le puse ningún fondo hasta ahorita así se ve hacia la pared esa parte se ve más oscura está en la esquina y así está el acuario aquí les voy a mostrar las plantas este cada una este es un creo que espinito puse tres tallos aquí atrás puse la balisneria espiralis esta no recuerdo su nombre aquí se los estaré poniendo esta tampoco me acuerdo hasta ahorita esta es la bacopa monieri esta es la una rama de manzanito que ya tenía y yo la curé así la puse y le voy a poner a lo mejor un musgo musgo navidad a lo mejor estos son unos son seis tallos de este leocharis párvula como pueden ver y aquí está la espada amazónica ahorita todavía no está al 100% el acuario si está funcionando todo pero pues no le todavía le falta que le ponga el canister porque tenía fuga entonces pues no lo podré instalar todavía mientras le puse un filtro de cascada de 500 litros por hora aquí se me como el agua que le puse fue de un estanque este que yo tengo pues este se se vinieron un poco de de lenteja de agua entonces voy a integrar más plantas y los peces así que el acuario todavía no está al 100 está como al 75 falta el 25% y le haré otro video donde ya esté al 100% que le pondré más plantas en esta zona y aquí un poco más un poco más de balisnerias y así y pues nada más eso amigos adiós un poco más